Hola amigos como estan? Bienvenidos a mi canal Bueno Hoy les voy a enseñar a hacer El pan esponja de 8 huevos Medida de 8 huevos Así que espero les guste Tengan Cuaderno a la mano Por favor Porque voy a decir los ingredientes Que voy a usar Ok Fíjense que mande a pedir un triple Pero esta mas grande Bueno La receta de De pan esponja Vamos a utilizar Un molde de 9 pulgadas Estoy esperando Que se unan mas Ok Ya hay 175 personas Bienvenidos a todos nuevamente Ok Vamos a usar Un molde de 9 pulgadas Que son 22 Centímetros 22.86 de centímetros Casi los 23 centímetros Y para esta receta Vamos a ocupar 8 huevos Ok 8 huevos Mis pasteles son Aproximadamente de De 3 a 4 Inches De altura Que viene siendo Ya les digo Que vienen siendo 10 centímetros De altura Ok Mis pasteles Para Ir en el una En otro video Les voy a traer Otras medidas Ahorita Solo les voy a dar La medida De los 8 De los 8 huevos Ok Ya vuelvo a repetir Es 23 centímetros El molde De 10 centímetros De altura Ok Vamos Vamos Hay de Ayala Voy a chequear Porque yo no me he metido Todavía estos días Ok Bueno Nuevamente Ya no voy a leer comentarios Ahorita Me voy a enfocar En los ingredientes Para el molde De 9 pulgadas Que son 23 centímetros Por 10 centímetros De altura Vamos a ocupar 8 huevos Aquí están 8 huevos Anoten Vamos a ocupar 9 onzas De harina Ok 9 onzas De harina Que son 255 gramos Ok Y en tazas Son 2 2 tazas De harina Ok Nuevamente 9 onzas De harina Equivalente A 255 gramos O Si no Utilizan Ninguna De esas Dos medidas Son 2 tazas Ok Vamos a usar Una cucharadita De esta Que no está Muy Encopetada Como decimos De las Plásticas De royal Vainilla Ustedes pueden usar De cualquier Vainilla Pueden usar La vainilla Vainilla Negra A su gusto Ok La azúcar Son 10 onzas De azúcar 10 onzas De azúcar Que equivalen A 284 gramos Ok Si usted Trabaja En gramos Son 284 gramos Ok Si trabaja En tazas Es Una taza Y media De azúcar Ok Una taza Y media De azúcar Y como pueden ver Aquí tenemos Una media taza Pero aquí Hay Un cuarto De taza De aceite Muchas Personas Me Me han Dicho Que Si es Necesario El aceite Bueno El aceite Le hace Que el pan Quede Un poco Más Suave Verdad Pero Si usted Ve que Su pan Se le baja Con el aceite Entonces No le ponga Aceite No hay Ningún Problema Ok Vamos A empezar Vamos Vamos a empezar A poner Los ingredientes Aquí tengo Mi Mi taza Vamos a poner Los 8 huevos Verdad De un solo Vamos Vamos a poner La taza Y media De azúcar Para Hacer Tiempo Y Le vamos a agregar La vainilla El gusto Yo le voy a agregar Dos gotas Grandes De vainilla Ok Ahora vamos a pasar A La batidora Chicas Poco a poco Chicas y chicos Mujeres Y hombres Que quieran aprender Poco a poco Les estoy trayendo Las recetas Estoy haciendo Todo lo posible Para Traérsela Como ustedes Me la piden En gramos En tazas Verdad Les estoy facilitando Mucho Porque Eso es muy fácil De hacer la conversión En google Así que Espero les guste Bueno Ahora Vamos a poner A batir Todo A velocidad Alta Esta batidora Tiene 10 Velocidades Ok La vamos A Poner A velocidad Alta Al principio Y cuando Ya veamos Que va a la mitad La mezcla Le vamos A bajar A 8 ¿Por qué? Porque no queremos Que la mezcla Quede aguada Ok Hagan Hagan nota De eso Apúntenlo Para que Después No digan Que se les va a bajar La mezcla O algo Ok Aquí tengo Otro tazón Pero esa es la receta De los 15 huevos Ya se las enseñé Así que ustedes Enfóquense Recuerden que es un video En vivo Y van a escuchar Mucho ruido Ok Ok Ok, ahora vamos a A engrasar nuestros moldes Amigas Si usted Ahí acabo de ver una pregunta Si usted es Son sensibles al huevo O percatan la chuquilla del huevo Muchas personas Tenemos esa habilidad Verdad De percibir cuando algo Está chuquilloso Ustedes agréguenle La La cantidad que ustedes quieran de vainilla Si la primera vez Ustedes le sienten al pan Chuquilloso Agreguenle un poquito más Pero no le agreguen mucha exageración Porque si no Porque si no Se le va a sentir un poco amargo El pan, ok ¿Cuál palabra no entendiste Ofelea Martínez? Aidea Ayala Es la misma Maribel Melgarco ¿Cuándo voy a ver? ¿Cuándo voy a dónde? Tere ragú Bueno Nosotros le decimos chuquilloso Cuando le sentimos olor a huevo A algo En el pan, ¿verdad? Amigos Yo les recomiendo Que vayan a una tienda De especies De vainillas Y de todo eso Me imagino que en la localidad Ha de haber alguna tienda de esa O también en una tienda Donde vendan productos hispanos Oh Maribel De las tortas Ah Mire El domingo voy a llegar ¿Ok? Hola Indira Se van Ok amigos Miren Ya Se acuerdan que le dije Que cuando estuviera A la mitad Del 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 contenedor Le vamos a bajar La velocidad A 8 Ok Ok al final del video les voy a dejar toda la información en la cajita de descripción ok maría garcía si pueden hacerlo con batidora de mano yo voy a ver si les puedo traer un vídeo así voy a comprar una batidora ok ahora vamos a poner en lo que ya se está batiendo vamos a poner nuestro horno a 360 fahrenheit ok a 360 fahrenheit y para que empiece a calentar ok mayra sarabia sin la vainilla pudín es líquida ok está bien pero si es muy espesa no el pan esponja lo pueden hacer de chocolate solo le van a quitar una una onza a la harina y le van a agregar una onza de cocoa ok hola caballista saludos a la tormenta eléctrica saludos a la parcela saludos a la parcela saludos a la parcela Y ya está. Al final, háganme las preguntas cuando termine de hacer la mezcla. Ahorita no les puedo contestar, pero después sí. Para que no se me enojen. Ok, usted lo puede dejar así si quiere. Solo le pone un papelito abajo, ¿verdad? Un papel encerado abajo y lo puede dejar así de las orillas para que le quede bien el pan sin pancita. Esa es opción suya. Yo no trabajo así, yo le echo siempre harina, ¿ok? Ok. 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 ¡Gracias! Ok, ahora vean muy bien el proceso que voy a hacer ahorita, a continuación, para que no se le baje el pan, ¿ok? Lo tengo a la velocidad 8, ¿ok? Lo vamos a bajar a la velocidad 4. Aquí tengo mi polvo de hornear, lo vamos a integrar a la harina. Yo voy a usar esta cuchara sopera con la que se toma la sopa y vamos a empezar a agregar poco a poco la harina así. Y lo último. Ok. Ahora. Vamos a agregarla. el aceite y aquí ya que está a velocidad 4 le vamos a bajar una velocidad a 3 ok y vamos a usar la paleta con mucho cuidado y ya, ya estuvo yo siempre hago esto así ok yo ahora me aseguro de que no haya nada y le hago siempre así ok no hay nada agregamos al molde miren y ya tengo aquí mi mezcla miren esa ya la puse al horno y ustedes lo pueden dejar por 40 a 45 minutos dependiendo su horno de preferencia dejen los primeros 35 minutos y después de 35 minutos lo chequean después si ven que está crudo lo dejan ahí un poco más y así lo van chequeando poco a poco ok les voy a contestar preguntas solo déjenme hacer esta mezcla también y 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 Estoy haciendo más Más mezcla Ya casi termino para contestarle Todas sus preguntas, ok No los quiero dejar solos Así que Estas recetas de los 15 huevos Ya las tengo en el canal Verdad Ya las tengo en el canal 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 Ok, ya terminé Ahora sí voy a leer preguntas Ok Siempre queda un caos En la cocina Amigos Y dependiendo como ustedes Si ya tienen preparado Todos sus materiales Es más, más rápido Ok Ok Quiero que mi cámara Estoy esté a la altura Estoy a la altura No, no solo tengo uno No solo tengo uno Nada más Solo un horno Ok Ya está Saludos a la mitad Saludos a la mitad Saludos a María Yo uso de esta harina Yo uso de esta harina Voy a hacer promoción Vean Yo uso de esta harina Yo no la cirno Yo no la cirno Yo no la tamizo No sé como le dicen ustedes Yo no la cuelo Entonces Pero siempre manténgala Bien Cerrada Para que no le agarre aire Ok 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 Pati García Tu mezcla Se compactó Ok Que es compactar Tu pan Está esponjadito De arriba Pero De abajo Queda una capita Como durita Eso quiere decir Que tu pan Se compactó ¿Por qué se compactó? Porque a la hora De que tú echaste La harina No No lo hiciste De una forma Como tenía que ser Así como le enseñado yo A lo mejor La pusiste De un solo La batiste Mucho O no le bajaste En la velocidad Entonces Toda la harina Se te fue Para abajo Entonces Cuando toda la harina Se te fue Para abajo Sale ahí Se ve de otro color Y se ve Una masita Más espesa Entonces Si tú Si tú lo echaste Así Se te compactó El pan Ok Yo ya les enseñé Cómo queda mi mezcla Siempre le hago así De forma Envolvente No lo No lo hago De un solo Porque si no Me va a pasar Lo que te pasó A ti Entonces Con este Con este pan Hay que tener Mucha paciencia Y Saber Saber Hacerlo Poco a poco Yo sé que ustedes Lo van a ir Aprendiendo Ok Jesse Gómez No le pongas Ralladura De nada A este pan Este pan Bueno Eso es opción Tuya Yo nunca Lo he hecho así No No te puedo decir Ponle Porque yo nunca Lo he hecho así No sé que efecto Va a A tener el pan Así Ok ¿Por qué no cuelo La harina? Me pregunta Tere Ragún Ok Tamizar O colar O cernir La harina Para mí Cuando tengo Mucho trabajo Es mucha Pérdida de tiempo Ok El pan Me queda Lo mismo Me queda Lo mismo Si la cerno O no La cerno Ok Eso es opción Suya Si usted quiere Cernirla O tamizarla Eso es opción Suya No hay ningún Problema Ok Este El pan No lleva Ninguna clase De leche Yo no Ustedes ya se fijaron No le puse Leche Alejandra Leonardo Si puedo Hacerlo Lo voy a Traer Pero Honestamente No uso Heavy Whipping cream Porque es muy El sabor No me gusta Siento que Se puede Deshacer Más fácilmente Y En mis pasteles No se ve No se ve bien Es esta Harina Que uso Es de Gold Medal Ok 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 Yo Intente Hacerlo Con una Harina Que se Llamaba De la Marca Pilis Burr Y no Me gustó El pan No me Crecía Mucho Y no No se Lo No se Lo No se Lo Recomiendo Eso Para hacer Pan Esponja Melba González Es porque Agarró Aire Ok Hola Luis Jasmine Pérez Es muy Importante Enciende Tu horno Diez Minutos Antes Si ustedes Tienen Horno De Tambo De Gas Yo Sé Que se Gasta Mucho Así Que Siempre Si Su Horno Cabe Muchos Panes Aprovechen No Hacer Todo De Un Solo Siempre Cuando Ustedes Tanten Que No Se Le Voy Hacer Unas Tartas Quieren Que Les Haga Unas Tartas A Mi Estilo Que Llevan Fruta Encima Hola Dianis K Rosa Leal Araceli Gaby Martínez Saludos Ok Las Tartas A Mi Estilo Son Super Fácil Yo Ocupo De Esto Ok Quedan Super Deliciosas Entonces Si Quieren Esa Receta Ahí Les Voy A Traer La Receta De La Crema Pastelera En Tazas Ok Voy A Hacer Todo Lo Posible Para Traer Se Las Tazas Así Que Aprovechando Hacer Dos Recetas De Un Solo Verdad La Receta En Tazas De La Crema Pastelera Y Las Tartas Ok Oigan Lo Que Dice Maribel Pérez Yo Hice Tu Receta Y Me Quedó Super Divino Para Hacer Primera Vez Me Quedó Super Que Bueno Escuchar Eso Guadalupe Jiménez Mis Pasteles Yo Los He 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 Siempre Si Se Fijan Hice Uno De Elefantitos Y Siempre Lo Hice Con El Pan Esponja Ese Vídeo Parece Que Lo Tengo Aquí En El Canal También Hice Uno De Mickey De Cuatro Pisos El Año Pasado Cuando Todavía No Estaba En Esto De Youtube Y Todo Lo Hice Con Pan Esponja Ok Que Bueno Escuchar Eso Alejandra Posadas Si Todos Mis Pasteles Son Hechos De Pan Esponja Esta Receta Déjenme Decirles Que No Se Le Copiado A Nadie Quiero Aclarar Eso Esta Receta Es Osea Me la Dio Mi Papá Mi Papá La La Aprendió De Mi Mamá Mi Mamá Aprendió A Hacer Pasteles En El Año 92 Parece O No 93 En 1993 Así Que Eso Estas Recetas Vienen Desde Hace Años Así Que Yo Solo Pan Esponja Ocupo Ok Cuando Vaya El Salvador Próximamente En el Otro Mes Les Voy A Enseñar Cómo Trabaja Mi Papá Cómo Hace Sus Pasteles Él Tiene Unas Bases Bonitas Y Y Cómo Los Rellena Cómo Los Moja Ok Para Que Vean Que No Les Miento Hola Sonia López Gaby Martínez Me Puedes Contactar Por Mi Página De Facebook Que Se Llama C Rans K Ok Gracias María Doménica Luna LMS También Tienes Recetas De Antaño Si Son Recetas De Que Uno Trae Desde Mucho Tiempo Igual Igual Mi Colega Carmen Ochoa Tiene Muchas Recetas De Antaño Me Va Compartir Algunas Por Ahí Verdad Y Se La Voy A Traer Alguien Que Les Pueda Escribir Ahí Cómo Se Llama Mi Página De Facebook Por Favor Amigos Los Que Me Siguen En Página De Facebook Tengo Mi Grupo Que Se Llama Ya Se Lo Voy A Enseñar Mi Grupo Vamos A A A A A Aquí En El Grupo No Sé Por Qué Pero Facebook Va A Eliminar La A A De Grupos No Sé Por Qué Motivo Este Esta Es Mi Página De Facebook Ok Cibri Cake Miren Aquí Tengo Mucha Muchos Mensajes Tengo Muchos Mensajes Que No Los He Podido Contestar Lo Que He Podido Los He Contestado Ok Les Quiero Enseñar Cómo Se Lama Mi Página Esperen Aquí Me Pueden Buscar Se Llama Dios Se Llama Si Vens Que De En La A Mi Página Si Gustan Es Gratis Ok Y Mi Grupo De Facebook Se Llama Agrega 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 Ahorita Voy a Probar Todos Los Que Han Pedido Las Solicitudes Vamos Agregamos Ah No Son Muchas Solicitudes De Amistad Esas son Las Solicitudes De Amistad Voy a Agregar Ahorita A Todos Los Del Grupo Así Que Vamos A Ver Evelyn Salazar Si Me Está Si Me Está Viendo La Vamos A Agregar Marta Vamos A Probar Las Todas Ahorita Amigos Yo Sé Hacer Otra En Mi Grupo Me Acepto A Todos Verdad En Mi Facebook Yo Chequeo Primero Cada Persona Ok Si Me Gusta Hacer Los Videos En Vivo Porque No Estoy Editando Y Se Guardan Más Rápido En Cambio Si Lo Edito Cuesta Que Que Se Sube El Video Y Eso No Me Me Gusta A Mi Porque Hay Vezes Siempre Hay Un Error Por Veces Hay Un Error Y No Se Sube El Video Así Que Mejor Prefiero Hacerlos En Vivo A Todo Color Para Que Vean Como Lo Hago Ok Otra 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 Cosa El Pan Esponja Siento Que Es Más Fácil De Hacer Más Económico Que Hacer Un Pan De Mantequilla Verdad Aparte El Pan De Cajita Quien No Sabe Hacer Este Pan Este Pan Es Muy Común Y No Les Voy A Hacer De Esto Porque Esto Es Muy Fácil Pero Si Les Enseño A Hacer Otro Pan Es Más Caro Todavía Ok Y Pues Si Quieren Yo Les Enseño Pero Para Que Ustedes Hagan Sus Pasteles En Casa O Al Menos Que Las Personas Quieran Pagárselo Verdad Porque Hay Muchas Personas Que No Quieren Pagar Los Pasteles Así Que Que Dice Pa Es Que El Pan Esponja Créanme Que El Pan Esponja Y La Crema Pastelera Como Que Como Que Hacen Click Y Se Conjuga Y Queda Delicioso Ya Con Pan De Este Así No No Queda Muy Bien Ok Así Que Amigos Espero Todo Esto Les Haga Ayudado Voy A Poner Todos Los Ingredientes En La Cajita De Descripción Así Que Si Les Gusto El Video Ya Ya Saben Regálenme Un Like Y Nos Vemos Mañana Primero Dios Ya Saben Desvelados Los Espero Desvelados Decorando Después Del Video En Vivo Con La Colega De Es Viernes Si el Cuerpo Lo Sabe Se Vienen Para Acá Y Ahí Vamos A Estar En Los Desvelados Ok Quieren Mañana Desvelados Si Quieren Digan Si Ya saben Que La Pasamos Muy Bien Quieren Los Desvelados Mañana Ok Si La Vamos A Pasar Super Bien El Chamoco El Chamoco Tengan Cuidado Con El Chamoco Así Que Mañana Prepárense Porque Si No El Chamuco Las Va A Llevar Ok Así Que Gracias Amigos Los Quiero Muchísimo Espero Esta Receta Les Haga Ayudado Estuve Preparándome Como 20 Minutos Haciendo Las Medidas Cabales Cuanto Era En Gramos Cuanto Era En Onzas Cuanto Era En Tazas Para Traerle Como Ustedes Quieren Ok Así Que Mañana Nos Vemos En Los Desvelados Si Puedo Hacer Otro Video Pues Dice Pero Carmen Ochoa No Hará El Viernes Si El Cuerpo Lo Sabe Le Voy A Preguntar No Me Ha Dicho Nada Le Así Que Ahí Los Voy A Esperar Yo Así Que Historias De Ultra Tumba Con Luis Cibrián Rellenando Pasteles Ok Bye Bye Amigos Que Dios Los Bendiga Ah Y Último Si No Se Han Suscrito A Mi Canal Suscríbase Que Aquí Lo Vamos A Pasar Muy Bien Aquí Hay De Todos Ok Bye Bye Bye